Tengo el micrófono en la boca, si me escuchan respirar no es mi culpa. Tenemos a Bakurio en el canal, ¿viste? No, qué hype. Un saludo a Bakurio que lamentablemente no pudo venir porque, no sé, no le pregunté. Pero esperamos verlo la próxima vez acá. ¿Se puede ver el C4 en este stage? Es buena, ¿eh? No sé. Yo se lo rebañaba. Además está jugando de local. Está jugando de local. Bueno, vemos a Tomás con una ventaja bastante considerable. Lo vemos bastante cómodo en este stage y en este matchup, al menos, contra J7. Vemos que logra castigar muy bien. Mata, que left tilt todavía no mata. Le hizo buen día ahí. Pero Nikita lo manda para el otro lado, no lo logra matar. Creo que fue la bomba, pero bueno. Tira a Nikita de nuevo, lo va a buscar. Y lo traspasó. Lo traspasa el ambi, vemos si se puede meter J7, no se mete y se muere de downthrow up tilt. Tomás. Eso está mal, creo. Muy bien. Este, con una ventaja bastante grande. Vemos que la gana explota, backer. Bueno, y ahora puede aprovechar que es Snake y puede jugar tranquilo. Está manejando bastante el partido. Uy, nos pusieron unos creepers. Sí, sí, sí. Nos van a hacer cringe ahora. No, no, eso no pasa. No, no, eso todavía no pasa. Buenísimo. Bueno, vemos a J7 recuperando un poco, tratando de sumar un poco de daño. Castiga con Aptil los landings de Tomás. Snake, un personaje que no es muy bueno a landeando. Pero es bueno en el resto de las cosas. Pero no es bueno en el resto de las cosas. Logra matar con un up smash en el borde. Este, tres stocks para Tomás. Uno para J7. Vemos que le está costando un poco salir de toda esa presión de las granadas. Todo lo que te tira Snake. Es un personaje que es muy bueno para el estrapear. Muy bueno para soñar. Para soñar, no. Tipo, para hacer zoning, digo. Muy bueno para casi todo. Es muy bueno. Es un personaje muy bueno. Es uno de los mejores del juego. Lo escucharon acá, de mi parte. Vamos a tirar granada. Supongo que quiso buscar el Aptil. No lo logró pegar. Vemos a J7 que logra matar con el up smash. Y se lleva un stock. Sí, ahora hay que... Igual es una partida bastante cuesta arriba. Es, es una partida bastante cuesta arriba. Tiene la bomba todavía. La suelta. No sabía que la sueltaba con el grab. Tomás. El Aptil ya mató. Sí, el Aptil ya mató. Tomás, tranquilo. Tratando de manejar su zona, desesperándose. No, él puede jugar lo más tranquilo que quiera. Total, no tiene que aprovechar. No tiene que acercarse. Tiene la ventaja de los stocks. Vemos que castiga con el dash attack. Va a buscar con el nequita. Pero, uh. Fue por la play. Fue por la facha. Fue por la facha. Hay que ser fachero. No volví a J7. No le importó a Tomás. Dijo, yo voy. Yo tiro fear. Lo importante es que si yo quería hacer eso, me moría antes yo. Porque lo afafoleaba y me moría. Yo no sé si llegaba a win a round 2 con el nec, pero... Me sacaban dos stocks también. Me caía y perdía la partida. Pero bueno, fue por la facha. Y hay que ser fachero. Hay que ser fachero. Algunos nacemos con la facha naturalmente, como la gente de Santa Fe. Un saludo a toda la gente de Santa Fe. Pero vos no sos de Santa Fe. Perdoname, vos sos salteño. Chú. Chú. No le digas. Yo soy invitado de Santa Fe. Ah, está bien. Sos invitado en horario. Claro. Tenías tanta facha que te hicieron ser de Santa Fe otra vez. Claro. Está bien. Bueno, un cambio a Marth. Vemos que cambia a Marth, que no nos habían avisado de esta. Yo esperaba, Claude. Este matchup, bueno, este le puedo hablar con más tranquilidad. Es un matchup, en mi opinión, even. Para Lucina. Para Marth es lo mismo. Ya estamos grandes, chicos. Ok. ¿Pero no te acordás que Marth está 80 tiers abajo de Lucina? No. Pero bueno. Ya estamos grandes, Juanma. Dale. Vemos que... Granada. Granada C4. Un matchup que, básicamente, no le tenés que dejar el control a Snake. Aunque lo va a tener inevitablemente. No es un matchup donde puedas aproachar. Tenés que aproachar muy safe. Snake es un personaje que puede mantener lejos si quiere. Hay que aprovechar mucho situaciones de desventaja. Ya sea offstage o landeando. Este... Que vemos que lo está empezando a poco a llevar por ahí J7. Pero cuesta. Cuesta. Es un personaje complicado. Le clava el C4, Tomás. Y se la hace. No. Logra cubrir el C4. Muy bien. Por parte de J7. Y vemos que lo tiene en el aire. No mata con backer, pero bastante cerca. Lo trata de escardear. No llega. Tira B. Sourpot. Y es una situación complicada acá contra Snake. Lo logra castigar con el Eftil. ¿Vuelve? Sí, volvió, volvió. Vuelve J7. Tira fair. No mata. No fue tipper. Voy a toser, así que permiso. Bueno, ahora hablo yo mientras. A ver. Un APB seguramente ahora mata. Un APB auto shield. ¿De quién? De Mart. De Mart, sí. Este, mata con upper. ¿Fue un upper? Sí, fue un upper. Creo que fue un upper. Eso fue una torta. No, no vio la torta y se la comió. Este... Al menos no se sentó. Dos stocks para... Dos stocks para Tomás. Uno para J7. Vemos a J7 más cómodo comparado con el game anterior que con Link. Eh... No se lo notó tan conocido del matchup. Siento que con Mart le está yendo mucho mejor. Cuesta, obviamente. O tal vez está más cómodo con el personaje en general. Está más cómodo. Puede ser que esté más cómodo tanto con el stage como con el personaje. El tema acá es si Snake tiene una granada y está apretando escudo. Pero vemos que se logró adaptar a varias cosas de Tomás. Vemos que... Le está pegando la granada. Eso es una cosa que no habría que hacer, creo. Sí. No estaría sabiendo... Solucionar el tema de la granada. A ver, vos que jugás Marcina. Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Contra la granada? Sí. ¿Qué se hace? O la agarrás o la esquivas. Pero si tiene la granada él en mano y está apretando escudo, ¿qué haces? Eh... Podés pokearlo con Near. O sea, no lo pokeás, pero no le pega. ¿No te pega? No le pegas. Si lo especias bien, no te pega. De todas formas, vemos que Tomás gana. 2-0. Muy bien jugado para los dos. Sí. 4-0. Zona.